Lo que llega aquí se lo distribuyo aquí, recibí estos 150 bonos y hay 150 mujeres Tengo un bono en la cartera para mi mamá, un bono para mi mamá. Así que esto no es para hombres, esto es para mujeres, si algún hombre se le da un bono es para que se lo lleve a su esposa, se lo lleve a la mamá. Esta lista se lo voy a entregar al Ministerio Social, a Milagro Martina, a Maribel y a los dirigentes de aquí de la alcaldía. Vamos a hacer una entrega de los bonos para las madres. Eso es gracias a Kimberly Tavera, a Fedomo, La Liga y a nuestro Presidente de la República, Luis Abinader Corona. Va a recibir cada madre de la alcaldía un bono.